Amigos de Descubre México, un placer que crean una de las mayores sorpresas siempre va a ser cuando viajas la comida y uno de los grupos más importantes de este país en el tema de la comida que los va a acompañar en todas partes de la república, seguramente lo conoces en el grupo Anderson y para eso nos acompaña Carlos Carlos Castro, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigo? Muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Morro, un gustazo verte, pero además que la verdad es que uno cuando viaja siempre piensa en dónde comer porque dices, bueno, ¿y qué me recomiendas? Siempre la pregunta del millón va a ser, ¿y qué me recomiendas? Cuéntales un poquito qué es lo que van a encontrar, toda la variedad de restaurantes que seguramente muchos de los que van ahorita ya los conocen pero ¿cuál es la oferta gastronómica que tienes en los diferentes estados y dónde están ubicados? Muchas gracias. Pues sí, es correcto. Nosotros en Grupo Anderson tenemos 60 años, 60 años perfeccionando el arte del buen comercio. Contamos en nuestro portafolio en este momento con 16 marcas, todo tipo de cocina, tenemos Porfirios con cocina mexicana, La Vicenta con parrilla, Harry's es un steakhouse internacional, Ilios, que ahorita es muy famoso, que es comida griega, mediterránea, tenemos Nicoleta con cocina italiana, luego tenemos marcas de antros como es H-Roof, tenemos el famosísimo Señor Prox, reconocido a nivel internacional, Carlos L. Charlie, etcétera, varias otras. Nos pueden encontrar en diferentes partes del país, Ciudad de México, ahorita estamos teniendo una expansión muy fuerte en Los Cabos, en toda la Riviera Maya, Cozumel, Calcum, Playa del Carmen, Colum, Mérida, aproximadamente Tijuana, Culiacán. Oye amigo, pero han sido muy cuidadosos, cada concepto es diferente y cada oportunidad de ir con ustedes, la verdad es que los, es, te puedo decir que es un festival de sabores y de colores, porque también han cuidado mucho que ninguno se parezca al otro, están muy fuertes, ganaron premios el año pasado, como las mejores cocinas, por ejemplo en el tema de carnes o de cocina mexicana, y han competido contra cocinas muy importantes. ¿Cómo, o cómo puedes decir que es la oferta de cada uno de los lugares? ¿Cuál es el diferenciador entre ustedes y otros grupos? Totalmente. ¿Qué es lo que cuidamos nosotros? Cada que tú vayas a un restaurante, no solamente estás buscando la comida, estás buscando una experiencia completa. Entonces, algo que para nosotros en Grupo Andersons es vital, es cuidar ese momento de consumo. Si tú como invitado, porque nosotros no tenemos clientes, tenemos invitados, si tú como invitado elegiste uno de nuestros lugares, es nuestra obligación asegurarnos que la experiencia, que lo que tú vivas, sea toda una experiencia inmersiva, desde los olores, la decoración, la comida, dependiendo de dónde estés, el show, el tipo de servicio que vamos a tener. Entonces, como bien lo comentas, si bien tenemos una gama de bastantes restaurantes, muchas marcas, cada uno tiene una identidad totalmente distinta. Ilios, que es mediterráneo, pues tú vas a ver una conjunción de looks, de look and feel, de decoración, de arquitectura, totalmente distinto a lo que te encontrarías en Porfirios, en Hipoleta. Luego, aun cuando cada uno tiene un segmento distinto, hacemos algo muy diferente con la personalidad de cada marca. Por ejemplo, Porfirios, tú lo conoces. Sí, claro. ¿Qué hacemos? Hacemos un homenaje a la comida como tal. Tú pides unos esquites y te vienen en una trajinera. Sí, sí, lo he visto. Tú pides unos churros que vieron en el carrito, ¿no? Entonces, hay que cuidar siempre que no te topes con lo mismo siempre. Que todos y cada uno de nuestros lugares sean una visita genuina y totalmente separada de lo que has comido en otras ubicaciones. Yo puedo decir que es única, porque además tienen lugares para chavos. Estas terrazas que ustedes han montado, que son padrísimas, el ambiente, como decías, la música, la inmersión dentro del restaurante, también tiene que ver con la música. Llega si la música no concuerda con la comida. Ustedes no, han cuidado muchísimo que todo el ambiente, la luz, hay luces muy intensas, ustedes tienen, depende el restaurante, luces más intensas, más tenues, la música depende también. Los chavos, los he visto que se desbordaron los chavos ahí, Dios, de una manera impresionante. Sí, sí, sí. O sea, siempre antes de ir al antro, es más, se quedan ahí toda la noche, porque además la seguridad también es muy buena. Sí. Eso hay que reconocer, hay muchos restaurantes que en el tema de seguridad no ofrecen lo que ustedes están ofreciendo. Amigo, ¿cuáles son las redes sociales donde los podamos encontrar para que invitemos a todos nuestros amigos a conocer más acerca de Grupo Anderson? Claro. Pues miren, nos pueden seguir a través de arroba Grupo Anderson en Instagram y Facebook, ahí van a poder ver los links a todas las diferentes marcas que tenemos en México y en los demás países del mundo donde estamos presentes. Pues amigo, muchísimas gracias, amigo. Ya saben, si quieren saber más acerca de Grupo Anderson, métanse a las redes sociales, pero sobre todo, si quieren conocer más sobre la comida nacional e internacional, tienen que ir a un restaurante de Grupo Anderson. Muchísimas gracias, amigos. Vamos a seguir aquí en el Tengues Turísticos, con la mejor comida, el mejor ambiente y los mejores lugares para llegar en sus vacaciones. No se lo pierdan, regresamos. Así es.